Ya en el siglo XXI, vertical, eniesto y con perspectiva de futuro. Yo quiero decir desde mi posición de actor político que hemos recibido del Club de Señora de Abril una amplia posibilidad de ir a ese lugar y tener un espacio donde decir y hablar de nuestras ideas. Sin ningún tipo de condiciones. Eso marca una conducta democrática de la institución que creo que es de las mejores cosas que uno puede resaltar a través de los tiempos. Y no puedo dejar, obviamente, de recordar a algunas personas de Cardal que a través precisamente del deporte que le dio vida a la institución, el fútbol, yo tuve la oportunidad de conocer ya desde mi niñez. Ya en el 54, 55, 56, 57, 58, mi pueblo, La Cruz, participaba junto con una cantidad de cuadros del interior del departamento en la Liga Interzona. Para nosotros era una fiesta recibir a Cardal, el 19 de abril de Cardal, en mi pueblo, como era una fiesta devolver la visita con las excursiones, con el prepararnos durante, de repente, toda una semana para acompañar a nuestro cuadro y fundamentalmente aclarar que era uno de los equipos más poderosos de aquella época.